¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién no intento lo elegir? ¿No pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha la mano cuando lo ofrece en algo más que amistad? ¿Quién no escribió jamás una carta de amor que no siempre debe amantar? ¿Quién no importa la edad? No pude un romance, no pude un portal. El amor bajo el manto de la oscuridad. ¿Quién no se debe amantar? ¿Quién no tiene perdón? ¿Quién no lo impidió el valor? ¿Quién no es el teléfono al oír su voz? ¿Quién nunca lloró por algo por alguien que no pudo pensar? ¿Quién no es capaz de perdonar? ¿Quién no es capaz de perdonar? ¿Quién no es capaz de perdonar? ¿Qué es la mayoría de los marathonos que no pasa...? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se rumble Tarde o temprano hay alguna razón con ustedes para abrir el corazón